¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Objetivos actualizados a la siguiente posición Caja de placa tengo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Atención, ataque a ellos de previsión aliado en camino. Corre, mátalos. Bueno, eliminado. Tiro la caída ahora. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. Sí. Ahí en la Casa Verde enfrente hay gente allí. Y da mi punto de destino. Cuando pongan liquidación a comprar, Dios, que tú tienes 10.000, ¿eh? Los tenemos que bombardear antes de ir. Objetivo. Te tiran. Mira, hay uno aquí. Volve. Volve. Objetivo. Mira, se tira otro. Y da mi punto de destino. No lo he pillado, ¿eh? Mira, se tira otro. Se tiran allí, ¿eh? ¿Hay carrito? Hay carrito. Se tiran al carrito, tío. A ver si pone la liquidación ya, tío. ¿Cae otro? ¿Cae otro? A clases. Cae otro a clases. Por regales. Objetivo. Buena. Buena, viene, 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 viene. Ven, están apuntando. Buah. ¡Aguien se acerca! Llegada a la nueva zona. A ver, pula. Me toco la que es que estoy tieso, tío. A ver, pula. Si metes, ven, metes, ven, metes. Cuida esta la navidad. Ya la liquidación, tío. Los premios en las estaciones de suministro están ajustados. Vamos o nos pegarán. ¡UOV enemigo encima! Vamos, que se están pegando bien. Ya podemos. Estos por abajo y dos por arriba. Vamos por arriba. Solo hay uno, ¿eh? He tirado tres a los que me lo han disparado. Dale, pula. Al lado. ¿Qué dije? No, porque se ha pisado. Todo debajo, todo debajo. Todo debajo la caja. Se están pinchando. Qué puta, tío. Lo tenía, tío. El sábado se va a ir. No, no, no te vayas allí. No, no te vayas allí. No, no te vayas allí. ¡Ah, tío! Bonito, vamos a armar. Lleva la pistolita, tío. No, 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 no. El compañero se ha tirado. Se está tirado. No hay nada que se ha tirado. No hay nada que se ha tirado. No hay nada que se ha tirado. Ya, no hay nada que se ha tirado. Teníamos que ver un trabajo. Sí, tío. Es que le faltaba nada. Los tenía tío, tío. Y se ha cagado. Supongo que lo entenderá, ¿no? Los pillamos desde arriba, ¿eh, Jordi? Si quieres. ¿Vamos? ¿Sí? Venga, va. Hombre, yo creo que sí. Viene la zona, los pillamos desde arriba. No tenemos munición, pero es igual. Tendrá que salir. Por cojan y tienen que salir. Ya han salido. Ya han salido. Ya han salido. Y hay uno en el medio, en el medio de la calle. Se está metiendo la podra, subiendo. ¿Lo ves? Cae otro. Casten camino. La zona de ahora se ha trasladado. Pero no es que no tenemos ningún problema, ¿eh? Ya, pero ¿qué vamos a hacer? Ya hay unos campeones y nosotros. Tirar y parir. ¡Vamos a un enemigo encima! Emisión de cacha. Yo me he tirado abajo y he pillado abajo. ¿Qué vamos? ¿Qué atención? A resguardarnos. Jordi. Me he pegado un pie y aquí arriba a la derecha nuestra hay cosas. Subimos aquí. Subimos por aquí atrás. Atención. Ataque a ellos. He tirado un ataque. 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 Ahora tiene. Aquí atrás. Coge lo que pueda. Y aquí mira una máscara. Máscara antigas identificada. Un tío en la puerta de la prisión. Tienes que correr, basta. Ya va, pero es que me entregan, me cogió el ganchi y era lo único que sí que fue. Venga, te recuperarás. Bonito, no eres tú, 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 no eres tú. Estoy aquí con el otro, contigo ya. Por la escalera, mirad por la escalera. Aquí sería bueno meterse en la de esto. Ya no caigo, tío. Uf, uf. Sería bueno entrar en el túnel, ¿eh? Bonito. Entramos. La zona segura está lejos. Démonos prisa. Ya se, al túnel ya. Con uno de un poco de gas, pero no pasa nada. Porque esto se va haciendo pequeño ahora. Necesito munición de camino en medio. Seguirá. 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 Buena, buena, buena. Tía puta. Vale, solo queda uno, ¿eh? Y ahora que tenemos callos, ¿lo subimos o...? Necesito munición de camino en medio. Escúchame, déjalo. A ver dónde lo tenemos. Arriba. Tenemos que subir por la escalera y nos va a pegar. Voy por fuera, ¿eh? Vale, venga allá. Por fuera, tío. ¿Tú ves uno? Uno por fuera y otro por arriba. ¿Lo ves? Espera. ¿Quedan seis por ahí son? Hay tres, tío. Hay tres, chaval. ¿Dónde? Claro, si son vosotros tres y ahí quedan seis. Se están andando, se están andando. Hay uno tumbado allí, lo he visto. Viene la zona, ¿eh? Estás entre los cinco primeros. Quédate la victoria. Tienes que irillao. Tienes que irillao. Tienes que irillao. Tienes que irillao. Estoy en su punto de mira. No sé, lo tengo yo por ahí. Tienes que ir a disparar, pendejo. ¡Bien! ¡Qué buena, tío! Es que me gustan más estos finales. ¡Esta fila grabada! Ahora el ultimo círculo no cambia Si, yo también parare ahora Bueno entras 5 de la vez, lo más bien que voy a hacer Que va, que va, que va, mañana tenemos venta a las 9 Pues que mañana el día de mediento tío, a ver si es como en el desactualizado, no es una madre que le pasa Si 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 el mío el cobrido de bajas esto el